España 1, Alemania 1. Ahí tenéis el marcador, lo voy a hacer un poco más chiquito. ¿Cómo voy a definir este partido? No es decepcionante, porque creo que España ha jugado muy bien, ha sido un muy buen partido de fútbol. No es decepcionante en general, pero sí hay una pequeña decepción en que creo que España mereció, y no me salgan, el fútbol es deberito, el fútbol es deberito, ya lo sé, pero creo que España mereció ganar el partido, hizo suficientes méritos como para ganar el partido, así a bote pronto recuerdo, ocasiones de Dani Olmo, ocasiones de Ferran Torres, creo que España mereció ganar. No por mucho, pero sí mereció ganar. Y bueno, es un sabor agridulce, Alemania es una gran selección, era un partido que evidentemente si lo ganas, pues ya te aseguras la primera plaza del grupo. Igualmente España sale de este partido siendo muy candidata a ganar la primera plaza del mundo, igualmente. Y hay del mundo del grupo igualmente. Y nada, destacar en cuanto a actuaciones individuales, destacar a Pedri en España, destacar a Jordi Alba en España también, se llama el museal en Alemania, me ha gustado mucho. Y poquito más, amigos, ha sido un muy buen partido de fútbol, me están hablando mucho de un penal. A ver, chicos, el penal ese, ¿qué decís? El penal ese, ¿qué decís? No lo he visto, no lo he visto porque se me ha ido el internet, así que lo miraré después, a ver si era o no. Pero igualmente os digo que por juego, España ha estado bien. España ha estado muy bien, a mí me ha gustado mucho como ha jugado España. Que nos ha faltado un poco más de profundidad, sí. Nos ha faltado profundidad y acierto. Y bueno, es una selección que está, bueno, que son jugadores muy jóvenes y que tienen que ir adquiriendo experiencia. Vamos, primeros de grupo, con muy buenas sensaciones. Y yo no estoy para nada preocupado. Yo, lo dije antes del partido, Alemania, es una selección muy grande. Es uno de los grandes candidatos a ganar el Mundial. A mí no me engaña que perdieran contra Japón en un partido random, en un partido raro, que les metieron dos goles ahí en la segunda parte después de haber hecho una primera parte para irse al descanso 2 o 3-0. O sea, a mí eso no me engañó. Alemania ha dispuesto muy buen juego. El juego de Alemania es muy molesto para España porque te vienen a buscar alto, te presionan alto. España es un equipo que saca la defensa muy alta. Y bueno, pues eso. Yo creo que estoy un poco disgustado porque no hemos podido ganar, sí. Pero dentro de lo que cabe, creo que, bueno, era un resultado que me podía esperar. Yo lo que no quería era que España perdiera hoy. Yo era lo único que no quería. Pero un 1-1 dentro de un muy buen partido, como dice por ahí en el chat, pues no está mal. Y ahora afrontar con las mayores fuerzas el partido que queda. Es contra Japón, que es una selección que ya hemos visto lo que propone, una selección complicada, pero que yo sinceramente veo a España muy favorita. Y ahora el grupo está 4 España, 3 Costa Rica, 3 Japón, 1 Alemania. Y bueno, a saber qué pasa. España llega como la gran favorita para salir primera del grupo. So, poco más que comentar, amigos míos. Esto ha sido el partido. Es una sensación agridulce. Una sensación agridulce porque creo que España hizo un poquito más que Alemania y que mereció ganar. Y ya está. Y poco más. Esta es mi visión del partido. Ya está. ¿MVP del partido? No sé qué decirte, tío. Porque, a ver, Pedri me gustó mucho, pero en la segunda parte no estuvo tan bien. Te diría... Me ha gustado mucho Musiala. Me ha gustado Alba. Alba, te voy a decir Alba. Por cierto, muy buenos minutos de Valde cuando he entrado al campo. Muy buenos minutos de Valde. Me ha gustado Valde. Me ha gustado Valde. Bueno, amigos, un abrazo. Dejen su like. Suscríbanse. Esta es mi opinión acerca del partido.